Vivo en el presente, viajo con la mente que me trascina verso te Tú seas el mio tormento, seas como el sol y caldo y ahora bruceró por ti Una pared, una brocha, pintura prefiero Y dibujar en color lo que siento, complicaciones sí, aburrimiento no Y te quiero decir, que no me siento solo, tengo mi familia aquí, soy un terremoto Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco, tengo el lujo de elegir todo poco a poco Sí, da, cuéntamelo, cuéntamelo Prima un hombre que te cede, por una borda que se cuide Pero la cosa más importante es que ahora estoy aquí Vivo en el presente, viajo con la mente que me trascina verso te Tú seas el mio tormento, seas como el cielo y caldo y ahora es un futuro por ti Toca de las palmas, tan dentro del alma, vuelvo mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Libre de preocupación Bring me down, can't run, bring me down, can't run, bring me down, your love is too happy Bring me down, can't run, bring me down, I said, because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is for you Clap along if you feel like that's what you wanna do Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is for you Clap along if you feel like that's what you wanna do Bring me down, can't run, bring me down, your love is too Bring me down, can't run, bring me down, your love is too happen Bring me down, can't run, bring me down, your love is too happy Libre de preocupación Libre de preocupación Envejecer con amor y saber que he vivido Y recordar la suerte que he tenido Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar, no Y te escucho decir que Primo nombre que te segue Con la puerta que se cuide Mala cosa, fío importante Envejecer con amor y saber que Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar, no ves de azúcar, no ves de azúcar, no ves de azúcar. Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar, no ves de azúcar, no ves de azúcar, no ves de azúcar. Mala cosa, fío importante Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar, no ves de azúcar. Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar, no ves de azúcar. Piso en el suelo, sí, no ves de azúcar.